Nos engañaron, nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar cuando las teníamos y ahora que ya no están, las echamos tanto de luz. Lujo es estar sano, lujo es no pisar un hospital, lujo es poder pasear por la orilla del mar. Lujo es una plática, es una charla con amigos. Lujo son las miradas, lujo son las sonrisas, lujo son los abrazos y los besos y lujo es disfrutar cada amanecer, el privilegio de amar y de estar vivos. Todo eso es un lujo y no lo sabíamos.